Hoy haremos algo difícil, hacer un semblante del poder más secreto de México, una caja negra prácticamente, el poder del ejército. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. José Rebele, César Gutiérrez Piego, bienvenidos a Largo Aliento. Muy buenos días. Al contrario, un placer. La intención es que hablemos del poder más secreto de este país, prácticamente una caja negra que no se conoce desde afuera, el ejército. ¿Pero por qué sabemos tan poco los mexicanos del ejército? En primer lugar porque hay una falta de relaciones cívico-militares y por qué existen ciertos códigos y cofradías de poder al interior del ejército mexicano. Cuando tú no conoces la forma y el trato que existe dentro de esas cofradías, pues por supuesto no te entiendes lo que son las decisiones que se toman en los altos niveles. Es decir, estás diciendo que hay cofradías, es decir, no es un organigrama público, sino solo conocidos por los que son parte de la cofradía. ¿Te entiendo bien? Sí, por supuesto. Entonces, ¿tienen sus códigos, tienen sus secretos, tienen su política interior, tienen sus familias, supongo? Bueno, ahí nos vamos a meter con ustedes. Tienen sus candidatos y tienen sus partidos también. De eso hablaremos con ustedes como guías, por supuesto, que son especialistas en el ejército. Empecemos por los datos más concretos. ¿Cuántos soldados hay en México, Pepe? Bueno, tendríamos que sumar la Guardia Nacional, que a pesar de que la Suprema Corte se opuso a que dependiera directamente del ejército, finalmente son fuerzas armadas también, ¿no? Estamos hablando de trescientos y tantos mil, trescientos ochenta y cinco mil, más o menos. Trescientos ochenta y cinco mil es la Guardia Nacional o más todo el ejército. Más todo el ejército. Más todo el ejército. Juro que vamos a ir por allá. Pero es que para ustedes es muy concreto el ejército. Para la mayoría de los mexicanos es un fantasma. Por ejemplo, les pregunto, ¿dónde estudia un soldado? ¿Dónde te vuelves un soldado? Bueno, lo que pasa es que ahí tiene que ver con el grado que existe en el ejército. Pero la casa, por así decirlo, el templo del honor, ¿no? Es el heroico colegio militar. Todos los oficiales del ejército mexicano, por lo menos de arma, son regresados del heroico colegio militar. Y eso es lo que te da la posibilidad algún día, si llevas una buena carrera militar, de poder llegar a ser secretario de la Defensa Nacional. O ser alto mando. ¿Para entonces se van a Estados Unidos a estudiar? ¿Ese es el caso? No exactamente. Hay como que ciertos requisitos que se necesitan. Se ha regresado de la Escuela Superior de Guerra, del Colegio de Defensa. Y sí, a lo mejor muchos de ellos terminan yendo a Estados Unidos. ¿A West Point? No tanto a West Point. Hay diferentes lugares en donde se puede estudiar. Pero sí se necesita el beneplácito... ¿Del ejército? ...de los Estados Unidos. ¿De los Estados Unidos? Hay una coincidencia mágica. La mayoría de los exsecretarios de la Defensa Nacional han estudiado en el extranjero, por lo menos en los últimos seis exércitos. ¿Extranjeros es Estados Unidos de Norteamérica? ¿O Canadá también? ¿O Canadá? Así es. ¿O Canadá? ¿Y dónde... ¿Cuánto gana un general, Pepe? Bueno, es una cantidad, obviamente, superior a la del presidente de la República. Salió a relucir ahora con el... Cuando se hizo pública la compra de un departamento por parte del actual titular de la Secretaría de la Defensa, Crescencio Sanobal. Y... Pero, digo, para tener un departamento así, ¿debe de cobrar 10 millones al mes? No, lo que pasa es que hay muchas cosas que la gente no ubica respecto a los monumentos militares. A ver, una cosa es el sueldo que tiene un general. La mayoría de los generales son cantidades aproximadas, 130 mil pesos mensuales. Eso es lo que... Los haberes, ¿qué llaman ellos? Lo que son los haberes. Lo importante viene en los sobre haberes. Por ejemplo, ser egresado de la Escuela Superior de Guerra, ya tienes una licenciatura, te da un 40% más de sobre haber. Si eres egresado a parte del Colegio de Defensa, que es una maestría en la administración militar, por supuesto que estamos hablando de un 50% extra al haber y al 40%. Ya van ahí 190 mil pesos. No, 190% del 100% que son 130 mil pesos. Y ahí nos vamos a las perseverancias por el número de años que llevas en el ejército. Si tienes asignaciones técnicas. Yo lo puedo decir sin exagerar que el secretario de la Defensa Nacional, con todas estas cuestiones que hablan las leyes y reglamentos militares, y aparte por pertenecer a la plena mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, gana aproximadamente cerca de 600 mil pesos mensuales. ¿Con un poco más que un juez de la Suprema Corte? Andamos en los mismos niveles de ingreso, más o menos. ¿Es pueblo armado el ejército? ¿Los soldados vienen de los niveles humildes del país? ¿O eso es un cuento que pasó ya a su época? Bueno, a diferencia de los ejércitos del cono sur, del continente, allá sí son, vamos a decir, tienen un tema un poco más aristocrático, más de formación de clases. Y en México sigue habiendo esa herencia, vamos a decir, del ejército pueblo. Hay una institución que empezó a generarse por ahí de los 50, que son los diplomados de Estado Mayor, que son diferentes, es una clase diferente, a la de los viejos generales revolucionarios, por decir algo. Hay una tesis muy interesante que hace esta diferenciación. Entonces, estos diplomados de Estado Mayor también son un cuerpo, digamos, de élite del ejército, que fuera de las funciones, su nombramiento propio, sus estudios que le permiten acceder a estos diplomados, los hacen ser un cuerpo selecto dentro del ejército. Ahora, el último dato de precisión, que creo que es muy importante, ¿los soldados siguen siendo juzgados solo por soldados o ya pueden ser juzgados en cortes civiles? Pepe, este es un tema muy importante. En teoría, cuando se cometen violaciones contra civiles, debieran ser juzgados en el ámbito civil. Pero muchos jueces declinan competencia. O sea, no quieren hacerlo. Más allá de lo que dice la ley, declina la competencia y se va otra vez al foro militar. Si un soldado viola a una mujer. Este foro militar existe y se utiliza, incluso se usó en términos de investigación, por ejemplo, de protección al narcotráfico en tiempos de María Artura Costa Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo, que estuvieron presos por esa razón y por esa razón fueron condenados, igual que el capitán Barquín. Y estuvieron en prisión, murieron tanto Barquín como Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro no solo salió libre en 2007, sino salió de la cárcel militar directo aquí a Los Pinos para servir al presidente Felipe Calderón. Y te voy a preguntar sobre ese incidente cuando hagamos una breve historia a través de las estampas principales del ejército en los años recientes. Pero va de nuevo, si un soldado viola a una mujer, a una campesina, ¿a quién responde? Por sucesivamente a las autoridades civiles. Hay una cuestión muy importante que a la gente... ¿Y si sucede, César? Sí, por supuesto. En esos casos en específico, sí. Hay que entender algo. A finales de los años 90 y a principios del año 2000 hubo muchas resoluciones que fueron importantes por el gobierno mexicano de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Claro que el parteaguas y el cambio que se da en esa estructura de cómo se deben de juzgar a las Fuerzas Armadas en este país tiene que ver con el caso Rosendo Radilla Pacheco. Esa resolución de la Corte Interamericana fue la primera resolución obligatoria para el gobierno mexicano en donde el artículo 57 del Código de Justicia Militar que habla de los delitos que tienen que ver con la disciplina militar hace una distinción en su producción segunda. Todo delito que se ha cometido por militares en donde existan civiles serán las autoridades civiles las encargadas de llevar a cabo el proceso y la ejecución de sentencias. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido un par de jurisprudencias además de testes aisladas pero estas jurisprudencias son muy claras. Cuando los delitos incluso los del foro militar no sean de aquellos que están contemplados dentro de la disciplina militar tendrán que ser los jueces del foro común o del foro federal los encargados. Pero bien es cierto muchas veces a esos jueces no les interesa tener problemas de jurisdicción y declinan competencia a favor del foro militar. Y las soldadas ¿cuántas mujeres hay ahora en el ejército? Cerca de 14 mil en este momento más o menos. 14 mil o sea son una minoría son 5% No, en realidad no son un porcentaje importante ¿no? ¿Y cómo les vaya adentro? Es un comparativo muy parecido al de las prisiones ¿no? En las prisiones hay 12 mil mujeres en la cárcel contra 250 mil hombres ¿no? O sea, es más o menos un dato comparativo Eso es un buen dato para las mujeres Déjenme completar el perímetro del ejército Según la constitución el presidente es el comandante en jefe del ejército Comandante supremo Lo es de facto ¿sí o no? Sí O sea, López Obrador sí manda sobre el ejército ¿Cómo quiere decir que cada frase cada cada orden cada que no sea muy específica sino que sea como una orden general por ejemplo de comportamiento de honestidad de transparencia sea acatada Y cada presidente nombra a un nuevo jefe del ejército al jefe de al secretario de la defensa ¿deberás lo nombra o tiene que negociarlo? No, por supuesto que lo nombra Lo nombra Hay ciertos reglamentos no escritos y tradiciones que es lo que hablamos Se supone que el secretario de la defensa saliente le ofrece una terna al presidente de la república y él escoge sobre esa terna Pero hay que recordar que esto se rompe desde el sexenio de Vicente Fox ¿Por qué? Porque esos eran los métodos tradicionales priistas Cuando Fox llega termina escogiendo a un secretario de la defensa que aunque no era joven era muy novel como general de división Ricardo Clemente Vega García Que incluso al que le tocaba en teoría de acuerdo a la antigüedad y de acuerdo a estas tradiciones era el general Delfino Palmerín Y cuando se hace este rompimiento se rompe una de las primeras cofradías que existían de tiempos lejanos dentro del ejército y como bien lo decía el maestro Reveles existe una élite en el ejército mexicano que tiene que ver con los diplomados de Estado Mayor y que a últimas fechas esa élite hay una élite de la élite que son los segrejados del colegio de defensa ¿Por qué? Porque se van poniendo como que ciertos límites respecto a hasta dónde puedes ascender y a dónde puedes llegar pero respecto a la pregunta el presidente de la república realmente es el comandante supremo de las fuerzas armadas y eso les queda claro por eso existen grupos al interior del ejército hay militares afines al panismo hay militares afines al prismo y hay militares afines a la transformación Vamos a otro bloque Hablemos más de la relación del presidente con la cúpula militar porque por ejemplo nosotros tuvimos vimos en tiempo real un enfrentamiento entre este presidente y la cúpula del ejército lo único que nos faltó es estar allí en el Palacio Nacional y ver qué le dijeron al presidente por qué le dijeron que no y qué le pidieron a cambio vamos a hablar de eso antes les voy a pedir todavía que terminemos el mapa del ejército ahora instalado en el país vamos a un corte y regresamos 2010 el general Acosta Chaparro sale de una cárcel y es llevado directo a Los Pinos acá a Los Pinos para tomarse un café con el presidente Calderón 2007 2007 perdón si es en 2007 ¿de qué habla con Calderón? no sé de qué de qué hablaron lo que sí hicieron fue tomar la posibilidad a través de Acosta Chaparro de contactar con todos los capos del narcotráfico hablaron con todos con el Mayo con el Chapo con el Z1 con los Arellano Félix con todo el mundo pactaron no solo Calderón sino Juan Camilo Muriño José Luis Santiago Vasconcelos en ese momento lo dice la Barbie a ver para localizar lo que hace el ejército en este país pensemos en el mapa de México ¿cuáles son los lugares que no controla el ejército? los lugares a donde no puede entrar el ejército ¿cuáles son los lugares que gobierna el crimen? ¿de qué tamaño es esa ocupación del crimen Pepe? bueno a mí me parece que el ejército puede entrar a cualquier lugar o sea tiene esa potestad y esa capacidad que hay son las llamadas de digamos vacíos de poder en donde la autoridad no es la que manda ni la autoridad civil ni la autoridad militar sino que mandan poderes fácticos llamados antiguamente casi casgos pero ahora que son grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada que imponen su ley o sea ¿en el triángulo dorado puede entrar el ejército? sí de poder entrar sí puede ¿qué es lo que no puede hacer? el riesgo y la importancia de por qué entrar o sea esa parte tiene mucho que ver o sea ¿los van a matar si entran? no, no es que los vayan a matar de que va a ser una problemática de alto riesgo sí y todo tiene que ver en cuanto a qué es lo que se necesita hacer en el triángulo dorado no vayamos tan lejos qué sucedió con Carquintero dónde lo detienen cómo se lleva a cabo todo tiene que ver en no hacer una guerra a lo estúpido que genere vidas si no tiene una importancia sería una confrontación y hay una política del gobierno actual de no buscar esas confrontaciones es simplemente de hacer presencia por ejemplo comprendido algo lo que llama preventiva ¿no? de disuasión ¿no? pero en cualquier lugar del país se puede hacer Michoacán podría ser el ejemplo de la presencia de la Guardia Nacional ejército sin que haya demasiados emprendamientos autoridad delincuencia organizada pese a que la delincuencia organizada ya está colocando minas personales ¿no? ¿pero estás diciendo que en Michoacán quien manda es el crimen ¿o no? el crimen está desatado pero ¿quién manda? primero para entender es que los legos siempre nos quedamos con un mapa que sabemos que es turbulento pero no encontramos las zonas la primera pregunta es ¿qué zonas del país no controla la autoridad constitucional? o sea ¿qué zonas del país están controladas por el crimen? yo creo que la pregunta tendría que ser ¿qué zonas es donde el gobierno no le interesa tener el control? si quieres ponerla así lo digo por lo siguiente hay muchas zonas de alto riesgo por ejemplo como bien lo decía el maestro en Michoacán tenemos zonas de alto riesgo en Jalisco tenemos zonas de alto riesgo en Tamaulipas tenemos zonas de alto riesgo en Guanajuato los tenemos en Guerrero hay diferentes regiones del país en donde sabemos que de facto existen usos y costumbres que esos usos y costumbres ya se han apoderado de los grupos criminales o sea pero lo que están diciendo no existen esos lugares donde no puede entrar el en realidad no existen el problema es que la orden es no buscar la confrontación a menos de que sea necesario o sea pero si hay zonas donde manda el crimen hay muchísimas zonas donde manda el crimen organizado danos una las acabo de mencionar Guanajuato Jalisco Michoacán Tamaulipas Guerrero hay regiones al interior de esos estados de la república en donde lo hemos podido ver incluso en el estado de México colindando con la ciudad de México hay regiones en donde ciertos grupos criminales son los que tienen entonces cuando la alcaldesa de Chilpancingo dice este pues acá desayuneo comino me acuerdo con un arco está siendo sencillamente sensata no está transparentando lo que es en muchas zonas del país está conviviendo como muchos alcaldes conviven porque es una fuerza instalada y porque volvemos a lo mismo son una especie de vacíos de poder hay no no tanto lugares territorios fijos sino rutas rutas de trasiego que son justamente les guardadas o ganadas por la delincuencia organizada este gobierno lo dijo la delincuencia organizada comenzó exigiendo poner a la seguridad municipal siguió pidiéndole la obra porque tiene las constructoras para hacerla y quiere tener ese dinero que el gobierno le da a los municipios de la federación o de los estados y finalmente tiene constructoras claro qué candidato va y qué candidato no va es una empresa criminal que ha evolucionado a tal grado que ellos ya tienen recursos propios que tratan de limpiarlos y la mejor forma de hacerlo es por la estructura más débil que es el municipio pero hay una cuestión por ejemplo con la presidenta municipal ¿es una estructura el crimen organizado o son varias? son muchísimas muchísimas estructuras al grado de que son los mayores exportadores hacia China las empresas de los grupos criminales por poner un pequeño ejemplo entonces ¿hay una orden de este gobierno de no confrontar esas estructuras? no lo que hay en este gobierno es una orden de no buscar los conflictos armados si no tienen que ver con el trabajo de investigación que se está realizando ¿qué es a lo que voy? no patear el avispero si dentro de las órdenes que están llevando a cabo es tú tienes que llegar y evitar que sigan surgiendo los enfrentamientos que se dan por ejemplo en el estado de Michoacán o en el estado de Tamaulipas eso es lo que ellos tienen que hacer ¿cuál ha sido el grave problema que tenemos aquí? a ver antes el ejército y la marina presumía por la gran eficacia que tenían en cuanto a los operativos y la inteligencia de poder realizarlos sin que los grupos criminales tuvieran conocimiento al día de hoy con tantas tecnologías que existen incluso yo veo que esa ventaja táctica que tenían se ha perdido ¿por qué? porque los grupos criminales han dado 10 pasos en lo que las agencias federales o el gobierno federal ha dado uno y esa problemática la vemos incluso con los medios de comunicación ¿por qué vemos a varios medios supuestamente independientes siguiendo a los convoys militares o los convoys de la marina buscando detener una provocación y haciendo seguimientos como tal porque existen drones de los grupos criminales hay muchísimas cosas que la gente desconoce y que tienen que ver con esta problemática respecto a hacer trabajo de inteligencia y luego viene otro grave problema cuando por fin se llevan a cabo las detenciones la falla que existe en las fiscalías tanto estatales como federales para con el poder judicial y lo más fácil es echar la culpa al poder judicial cuando muchas veces el juez dirá créanme que yo no quiero que quede impune pero si me están demostrando con un video que lo detuvieron en un lugar diverso que no iba armado y que además lo hicieron sin una orden de aprehensión y que no existía flagrancia en el delito pues yo no puedo catalogar como legal una detención esa y muchas problemáticas son las que se viven día a día vamos a algunas fechas claves que dibujan esbozan claramente la historia reciente del ejército mexicano en 2006 García Luna es nombrado secretario de seguridad por el flamante presidente Felipe Calderón resulta que García Luna es parte del narco ¿cómo se acomoda el ejército eso el ejército que seguramente lo sabía Pepe esto lo has narrado este nunca nunca se hizo una consignación o una denuncia formal en contra de Genaro García Luna en México hasta que estuvo detenido en Estados Unidos pero el ejército lo debía saber pero los periodistas si lo hacíamos lo señalábamos abiertamente ¿el ejército lo debía saber también o no? yo creo que el ejército también tenía conocimiento lo que pasa vamos a decirlo con toda claridad parte de quienes pensamos que no debe militarizarse el país tiene que ver con que también son proclives a una corrupción o sea está la prueba evidente en la historia no hace 23 años en la generación de los Zetas que eran grupos de élite del ejército eran Gafes grupos aerotransportados de fuerzas especiales que se convirtieron en personas violentas armadas preparadas para la guerra al servicio del cártel del Golfo los Zetas vienen del ejército del ejército y de grupos de élite y era parte del ejército vamos a 2008 en uno de tus libros Pepe tienes un capítulo fascinante que se llama El tamaño del miedo narras como el secretario de seguridad García Luna es secuestrado por el cártel de Sinaloa un secuestro exprés nos narras el tamaño del convoy que protegía el secretario ¿por qué lo secuestran y qué pasa en esa reunión con el cártel de Sinaloa? él dice que lo secuestran y es parte de lo que denuncian los elementos de escolta que iban con él ¿cuánto era la escolta? ellos hacen bueno él tenía ochenta y tantos de escolta pero en ese momento iban menos no sé veintitantos de todas maneras eran muchos en la carretera en la carretera y los grupos de Beltrán Leiva las FFA o las FAA perdón Fuerzas Armadas de Arturo los capturan ¿así se llama? así se llama con escudos y con uniformes y gorras con las FAA Fuerzas Armadas de Arturo las Fuerzas Armadas de Arturo los someten los desarman los mantienen atados como rehenes mientras su jefe va a platicar cuatro horas con Beltrán Leiva García Luna con Beltrán Leiva entonces lo que dicen ellos no lo digo yo lo dicen ellos que sospechan que estuvo arreglado que ese falso secuestro esa falsa retención de las escoltas tuvo que ver con una negociación que fue hacer García Luna con Arturo Beltrán Leiva y necesitaba estar solo y fueron cuatro horas esto fue en Morelos ¿y qué sale de allí? de inmediato hay un cártel que cae ¿no? no hay hay muchísimas cosas ¿cuáles son las consecuencias? al día siguiente es capturado el rey Zambada que era el que controlaba el aeropuerto era el jefe del aeropuerto por donde salía y entraba toda la droga del mundo a mí me lo dijo un ex agente de la DEA José Antonio Gárate Bustamante hace muchos años que ellos traficaban junto con digo porque la DEA trafica con con la gente para supuestamente capturarlos ¿no? filmarlos y lo que sea dicen eso y además la Barbie nos lo contó ahorita en el juicio García Luna nos contó que dominaban el aeropuerto se vestían de policías se vestían de policías mientras trabajaban y tenían credenciales de policías es que son retratos bien inquietantes de nuestro país adelante entonces nos sueltan y al día siguiente cae el rey Zambada ¿qué sucede? es una de las cosas que ocurren en esos días y cambia todo el mapa del crimen en México cambia cambia el mapa por un lado es cuando empieza la la desbandada que termina en la anulación de la Agencia Federal de Investigación la funda García Luna y García Luna la deshace curiosamente y después pasa a la Secretaría de Seguridad Pública por corrupta por corrupta hay un video que todo el mundo recordará en donde hay cuatro setas recargados en el piso y la pared y a uno de ellos le dan el primer tiro ese apellido Vizcarra es un militar un ex militar lo matan frente a las cámaras después se sabe que matan a los cuatro pero no frente a las cámaras o por lo menos no conocemos ese video y quien lo quien detuvo a esa gente los AFIS de García Luna para dárselos a la Barbie y la Barbie fue la que la que liquidó a esa gente la Barbie que a su vez es doble espía es espía también de la DEA correcto y estaba al servicio del narcotráfico pero siendo infiltrado de la DEA también 2010 el general Acosta Chaparro sale de una cárcel y es llevado directo a Los Pinos acá a Los Pinos para tomarse un café con el presidente Calderón 2007 2007 perdón si es en 2007 de que habla con Calderón no se de que de que hablaron lo que si hicieron fue tomar la posibilidad a través de Acosta Chaparro de contactar con todos los capos del narcotráfico hablaron con todos con el Mayo con el Chapo con el Z1 con los Arellano Félix con todo el mundo pactaron no solo Calderón sino Juan Camilo Muriño José Luis Santiago Vasconcelos en ese momento lo dice la Barbie o sea no lo digo yo hay un escrito de la Barbie dos preguntas de precisión para imaginarlo Calderón y o Muriño se van con estos capos o no y la otra es que país resulta que nuevo pacto resulta entre el poder civil y el ejército y el crimen porque oigo yo de estos pactos y digo y el ejército que hace el hecho de que hayan hablado tratado de pactar y todo con los grupos delincuenciales con los principales capos del país no quiere decir que lo hayan logrado que hayan logrado algún acuerdo es posible que lo que pactaron no pasó nada es muy posible de hecho el intermediario yo le llamo el embajador plenipotenciario de Calderón frente a los capos termina siendo asesinado en abril de 2012 ya en las postrimerías del sexenio yo siempre he pensado que pudo haber sido fuego amigo o sea sabía demasiado a costa chaparro entonces es un tema que sigue oculto a la información pública pero maestro pero yo creo que si hay un tema que se tiene que analizar desde el punto de vista real y el punto de vista real es que en el sexenio de Calderón quien tenía el mando de la seguridad pública y que no permitía que opinaran los militares fue García Lolo tan es así que cuando el general Galván dice ok señor presidente si usted lo que quiere es que mis soldados arriesguen la vida y la libertad usted tiene que darles mejores alicientes económicos y es la primera vez en la historia que todos los años se les dieron aumentos al personal militar se les dieron becas para sus hijos se les dieron oportunidades económicas que no existían anteriormente la realidad es que yo no sé por qué a la gente le gustaba ser militar en este país salvo que llegaras a esos grados élites del general Ato y ahí es donde compra voluntades Felipe Calderón y yo siempre lo he dicho a Calderón al interior del ejército lo quieren mucho por supuesto cuando ya se conoce lo que pasa con Genaro García Luna cuando llega este actual secretario de la defensa y rompe con toda esta cofradía de poder que ellos se autodenominaban el sindicato y tenía que ver con todo este control desde los tiempos de Ernesto Cedillo hasta el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto pues por supuesto que hay una ideología distinta dentro de lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional eso no quita que siguen existiendo por ahí varios miembros escondidos vamos a este sexenio el general Cienfuegos se va con su familia con sus nietos su esposa además a Disneylandia y lo atrapan las fuerzas del orden de Estados Unidos de Norteamérica el presidente López Obrador en la mañanera inmediata a esta detención lo celebra y dice que pague sus deudas quien tenga que pagarlas palabras más palabras menos pero al parecer esa misma noche en Palacio Nacional lo visita el secretario de la defensa y otros mandos del ejército y todo cambia a partir de allí todo cambia en la relación del presidente López Obrador con el ejército que discuten allá en el Palacio Presidencial el secretario de la defensa los altos mandos del ejército por supuesto tienen que empezar a hablar sobre la suerte del general Cienfuegos lo van a dejar allí en Estados Unidos apresado lo van a dejar ser interrogado o no en el ejército todo el mundo lo sabe hay un servicio de inteligencia no depende de lo que investiguen los civiles el propio ejército se investiga a sí mismo que no lo diga es otra cosa ahora por ejemplo yo ahora conozco que el ejército hizo una investigación de los vuelos de la muerte que se cometieron en el 74 al 81 desde el pie de la cuesta en Guerrero y no se conocía esa investigación pero ahora existe la posibilidad de consultarla bueno entonces tener esa inteligencia esa información sobre las actividades del general Cienfuegos también es una prerrogativa del ejército o sea tiene esa posibilidad pero yo creo que a mi modo de ver la acusación de Estados Unidos estaba muy endeble porque están acusando a un señor secretario de la defensa a un ex secretario de la defensa de proteger a un mini cartel que es el H2 en Nayarit que no tiene ni influencia ni en tres estados me parece que si acaso Colima y Nayarit y paremos de contar en cambio el secretario de seguridad pública Genaro García Luna tenía estaba al servicio del cartel de Sinaloa no solo lo dice Estados Unidos desde acá desde México lo dijo en su momento José Luis Santiago Vasconcelos te traduzco para entenderte crees que el presidente López Obrador dice que sí que lo juzguen a mi que me importa y esa noche le explican que no es culpable es lo que dices o si es responsable es responsable de un asunto menor puede ser la respuesta de pronto del presidente antes de conocer la investigación cuando le dicen que es una investigación débil porque si lo es que es lo que defiende también EBRAR y es con lo que negocian con Estados Unidos bueno señores ustedes no me dijeron que lo estaban investigando segundo esa investigación está chafísima es muy mala no tiene mayores elementos ni siquiera pueden identificar físicamente al general sin fuegos a quien le entregan dinero dicen agordete chaparrito chapeado yo lo conozco personalmente el más alto que yo cenizo y cacarizo o sea no tiene nada que ver con las características a ver pero aparte demos por cierto ustedes son los expertos esta es la hipótesis de ustedes ahora a partir de esa reunión todo cambia en la relación del presidente López Obrador y el ejército el ejército empieza a adquirir responsabilidades que nunca antes había tenido ¿cuáles? ¿construir? no eso fue desde antes mucho antes mucho antes ahorita me lo corrigen ya desde la banda perimetral del aeropuerto ya estaba el ejército ahí la banda perimetral no un aeropuerto sí desde Peña Nieto estamos hablando de la banda entonces no es nuevo que el ejército construya ¿por qué se llaman ingenieros militares y se diferencian del ingeniero civil? bueno les da también el presidente de las aduanas del país porque los mismos civiles no han tenido la capacidad y además tienen el miedo ok por una cuestión muy fácil llegan los grupos criminales que están enquistados y empoderados y les dicen oro o plomo y el mismo civil dice me están investigando sé cómo voy a meter en problemas no tengo la capacidad de reacción por eso utilizan a los mismos militares hay una cuestión que creo que debe ser importante porque luego la gente se queda con cierta ideología es falso que un secretario de la defensa nacional va a llegar a manotearle al presidente de la república es completamente falso un secretario de la defensa nacional ya con el señor presidente se comporta con todo respeto y lo convence señor presidente hay esto el único secretario de la defensa en tiempos modernos que yo tengo conocimiento y bien documentado que tuvo un problema directo con un presidente de la república fue Ricardo Clemente Vega García a finales del sexenio de Vicente volvamos a López Obrador y el ejército los pone a construir este les da las aduanas que es importantísimo este les les da también les va a dar una aerolínea ya saben el control de los vuelos les está dando el control y el manejo de ese aeropuerto y de los que se van a construir en el en la ruta del tren maya les dio la guardia nacional les dio el control del tren maya yo no siento ningún juicio de valor yo estoy diciendo que a partir de esa reunión todo cambia y hay gente que se preocupa por el porvenir de México es lógico pensar que todo lo otorgado al ejército no va a ser tomado del ejército eso es lo que podemos esperar el ejército tendrá todas estas responsabilidades el próximo sexenio también yo creo que se incrementó el poderío del ejército la incursión en temas que no le eran propios pero ya venía o sea no lo inventaron en ese gobierno ya venía y simplemente la han estado agregando y desgraciadamente hay que decirlo con toda la claridad ha habido investigaciones periodísticas por ejemplo del país en donde dice que también el ejército ha empleado empresas fantasmas y no ha entregado cuentas claras en algunos casos o sea no puede ser que dos jovencitos de programa oportunidades fueran los gerentes de empresas que supuestamente trabajaban para o sea no porque eso chingalba si puede volverse millonaria vendiendo gelatinas y dos jovencitos del programa del bienestar la beca Benito Juárez no pueden volverse millonarios con contratos esa es la ilógica del pensamiento vamos un corte y vamos al último bloque de conclusiones ¿qué mejoras puede haber en el ejército mexicano? ¿cuál es la única forma en que yo veo que se podría mejorar? realmente los militares en un país democrático no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública pero ante la incapacidad de los civiles de crear instituciones policíacas serias nos hemos visto en la necesidad de utilizar a esa fuerza armada permanente del ejército y de la armada de México ¿para qué? para que hagan trabajo de coadyuvancia el problema es que caigamos en la tentación de seguirlo haciendo cuando ya tenemos una guardia nacional que en teoría es la que va a venir a dar soluciones a ese problema yo creo que simplemente hay que cuidar de que esté simplemente al servicio de la ciudadanía no al servicio de ningún otro poder y que esté preservado del peligro de corrupción para mí eso es lo central entonces ¿por qué el presidente López Obrador echa mano del ejército como una burocracia? mi teoría de Lega es porque es la mejor burocracia accesible para un presidente en este país César claro y porque además no tienes un sindicato que te va a estar parando las obras del aeropuerto del tren Maya porque además son disciplinados porque además de acuerdo a la misma constitución por más que la gente trate de darle una interpretación distinta a coordinación con lo que es la ley orgánica de la ejército de Fuerza Aérea mexicanos nos habla de las misiones generales y ahí es donde está el fundamento para poder utilizar toda esta fuerza de trabajo imagínate tú que tienes la oportunidad de tener a ingenieros militares profesionales y calificados con un área de zapadores que son los auxiliares o ayudantes de estos ingenieros de combate como se les denomina ahora los ingenieros militares en donde van a poder trabajar en tiempos récord donde no van a tener la problemática de que falte una fuerza laboral ¿por qué? porque ellos están cumpliendo con un rol específico pero hay otra parte muy importante ¿cuántas horas trabaja un soldado al día? dependiendo las que sean necesarias de acuerdo a la necesidad del servicio si es necesario que sean más de ocho serán más de ocho pero eso es porque las mismas leyes y reglamentos militares te lo manejan así ahora les preocupa a usted lo que dice la oposición en México que dice sí pero ya no los van a regresar nunca a los cuarteles a mí lo que me preocupa más que sea un ejército constructor o que se le ¿prefieres eso? no digo no me preocupa tanto que le depositen la confianza porque nunca van a tener una huelga porque son obedientes porque son disciplinados porque son trabajadores etcétera etcétera o sea un ejército espía no me preocupa sí me preocupa perdón no me parece que sea correcto y cada vez más parecen demostrar que ellos son los que tienen la posibilidad de hacerlo me preocupa por ejemplo que aparezca el espionaje en contra de un subsecretario como Alejandro Encinas por temas de derechos humanos con Pegasus claro ¿quién tiene Pegasus? solamente el ejército no lo tiene nadie más que se sepa porque o sea se están empoderando también en áreas donde no deberían este por ejemplo en la inteligencia esta discusión investigan ellos pero también se investigan digamos que este episodio hace un par de meses en donde cinco personas son pues este rodeadas cuando choca la camioneta en que van en Nuevo Laredo etcétera y los bajan y los ejecutan esa es la palabra y les colocan armas en la repetición de lo que hicieron con los del TEC de Monterrey en donde los matan y les colocan armas y les cambian la posición de los cuerpos y de los casquillos entonces eso sí me preocupa claro porque se pueden investigar a sí mismos y dejarse impunes esta discusión sobre si el 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 jefe de la Guardia Nacional debe de ser un civil o no importa o es totalmente irrelevante importa que sea un civil sí yo creo que sí importa a ver pero explícame porque yo no lo entiendo hay que entender algo muy sencillo y muy fácil existe una división de poderes en este país y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que es inconstitucional que la Guardia Nacional como un órgano administrativo desconcentrado perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana forme parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional por una cuestión porque el artículo 21 constitucional dice claramente que tendrá que ser bajo la autoridad y orden de una autoridad civil de un civil pero en la práctica no son parte del ejército pero si son parte hasta son los mismos cambiaron de uniforme hay que entender algo estamos viviendo tiempos políticos que son completamente distintos las chicanas regales las vemos en todos lados a ver un ejemplo claro ¿por qué si autorizas que la Guardia Nacional que la Fuerza Armada Permanente sea coadyuvante durante nueve años de la Guardia Nacional y de la seguridad pública a nivel nacional y no autorizaste que la Guardia Nacional formara parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional porque ojo a mi consideración y con todo el respeto que merecen los ministros creo que se fueron a una decisión simplista y que es a lo que voy la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el ejército mexicano así como la Secretaría de Marina es más que la Armada de México cuando tú le das una connotación de que única y exclusivamente la Secretaría de la Defensa es el ejército y la Secretaría de Marina es la Armada de México entonces no entendieron con el debido respeto los ministros de la Suprema Corte que es lo que se buscaba con esta nueva estructura porque entonces mi pregunta será la siguiente incluso con esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional posiblemente no el siguiente sexenio pero al siguiente podríamos ver a un civil que sea el Secretario de la Defensa Nacional bueno ya ha habido hasta mujeres en Sudamérica titulares de la Defensa Nacional hasta mujeres así es digo que es cosa extraña para nosotros como mexicanos y machistas pero acá entre nos hace una diferencia o sea que haya una secretaria de la Defensa mujer cambia algo cambia algo o sea que nos enseña la historia más allá de la filosofía es que si puede cambiar ¿por qué? porque tiene que ver con paradigmas a ver seamos claros no hay ninguna mujer en nuestro país desafortunadamente que sea general de división no hay más no hay no puede aspirar lo hará en un futuro ¿por qué no puede? porque tú tienes que ser egresado al heroico colegio militar y militar de arma para poder llegar al y ahí no las dejan entrar ahora ya las dejan entrar bueno pero ¿cuál es la diferencia? o sea Margaret Thatcher era una hija de su madre por supuesto y tiene grandes frases al grado ya hay una que me fascina cuando dice es una famosísima hija de su madre si mis enemigos me vieran caminando sobre el agua dirían que es porque no sé nadar tiene frases tan importantes a mí me pasa lo mismo con esto del secretario civil de la defensa o sea me parecen eufemismos hasta más me preocupa porque digo si van a poner a alguien que no sabe el asunto y los generales lo van a manipular o la van a manipular es peor porque tiene que ver incluso con lo mismo con la cuestión de cuando se habla de que se ha militarizado al país o se ha militarizado la seguridad pública yo en lo personal respeto mucho a las personas que difieren de mi punto de vista pero yo digo que militarización es cuando nos aplican las leyes y reglamentos militares que los militares lleguen ejercen funciones de seguridad pública y que entonces nos digan de acuerdo a las leyes y reglamentos militares son estas las situaciones que se van a abarcar yo estoy totalmente de acuerdo yo conozco muy bien Israel ese es un país militarizado por causas de fuerza superior tú vas en cada esquina hay un soldado con el arma cargada están en una amenaza de guerra eso es estar militarizado yo en México no veo tal cosa ahora sin embargo yo creo que la pregunta relevante es México necesita más ejército o menos y vamos cerrando esta plática sobre el ejército necesitamos más ejército o menos yo creo que necesitamos el ejército en su justa medida ni más ni menos o sea el que está ahorita es suficiente a mí a mí parece que que está gozando de algunas prerrogativas que no gozaba volvemos a lo mismo y responsabilidades nuevas responsabilidades como el ejército constructor etcétera que antes que antes no tenía y eso eso sí por lo que yo mencioné hace un momento de la tentación de la corrupción porque son seres humanos también es una institución pero esa institución tiene seres humanos y hay que aprender de la historia bueno y además si tienes armas tu corrupción tiene paso franco o mucho más paso franco que si eres un civil a mí me parece por ejemplo que hay hay gestos que aparentemente inofensivos o que pasan de largo porque no ocurrió mayor cosa cuando visitamos porque yo fui junto con los sobrevivientes y con los familiares de víctimas al campo militar número uno hacer un recorrido civil de cerca de 100 personas cosa insólita de este país es curioso porque el general invitó a 20 más o menos 20 una veintena de familiares de militares caídos en combate dije todo esto está desobedeciendo la esencia de lo que se ordenó investigar al ejército por violaciones graves es que son sus víctimas también sí pero víctimas de qué de una guerra que fue unilateral o sea no pelearon contra un un ejército de hombres que le hacían la guerra al ejército o sea sabemos que la llamada guerra sucia en este país fue una medida autoritaria totalmente arbitraria en contra de cualquier expresión de disidencia fuera pacífica o armada porque no estamos hablando nada más de los guerrilleros te representa un cambio no entiendo muy bien por qué lo mencionas es un cambio dentro del ejército porque el general secretario quiso comparar las víctimas de la guerra sucia con las víctimas de los militares que estaban cumpliendo su deber que estaban cumpliendo órdenes que es muy diferente pero maestro lo que pasa es que yo lo veo un poco distinto yo creo que el secretario de la defensa y como buen militar siempre va a decir las órdenes del comandante supremo se van a cumplir a cabalidad pero nosotros también tenemos a nuestras víctimas ¿por qué? porque en aquel entonces ese ejército en teoría estaba cumpliendo con las misiones generales y estaba haciendo su trabajo porque eran los enemigos del estado porque así los catalogaron desafortunadamente en esta famosa guerra sucia no vayamos tan lejos yo creo que la historia tiene que darle cabida a cada personaje como debe ser tenemos un aeropuerto que se llama Felipe Ángeles pero en la historia Felipe Ángeles falleció fusilado como traidor a la patria creo que lo primero que tendremos que hacer es reivindicar el nombre porque los documentos eso es lo que te dicen y creo que es muy importante entender que las relaciones cívico-militares que se están llevando a cabo cuando dicen es que cómo vamos a regresar a los militares a los cuarteles fácil con que llegue un comandante supremo y diga ustedes se regresan a los cuarteles se regresan es así de sencillo entonces qué mejoras puede haber en el ejército mexicano César vamos última pregunta facilito si a la tropa tú le dices que le vas a pagar mejores sueldos págaselos no digas nada más van a ser los primeros a los que yo voy a apoyar y los que voy a apoyar no págaselos por qué porque creo que nosotros hemos abusado del personal militar yo soy el primero que lo he dicho abiertamente ¿cuánto cobra un soldado raso? un soldado raso en teoría cobra 10 mil pesos 10 mil pesos al mes así es y está 24 horas al servicio y si hubiera 25 horas estarían 25 horas ¿cuál es la única forma en que yo veo que se podría mejorar? realmente los militares en un país democrático no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública pero ante la incapacidad de los civiles de crear instituciones policíacas serias nos hemos visto en la necesidad de utilizar a esa fuerza armada permanente del ejército y de la armada de México ¿para qué? para que hagan trabajo de coadyuvancia el problema es que caigamos en la tentación de seguirlo haciendo cuando ya tenemos una guardia nacional que en teoría es la que va a venir a dar soluciones a ese problema ¿cómo puede mejorar el ejército mexicano? yo creo que simplemente hay que cuidar de que esté simplemente al servicio de la ciudadanía no al servicio de ningún otro poder y que esté preservado del peligro de corrupción para mí eso es lo central que esté preservado de ese delito si la corrupción se da en las obras pues ahí pero si la corrupción se da con el narco o con el consentir a los grupos delincuenciales o darles información o darles preferencia o hacer lo que hizo Genaro García Luna pues sería gravísimo ¿no? me parece que que el papel de las fuerzas armadas está marcado en la constitución no ir más allá este evitar cuestiones de facto como el hecho yo mencioné hace rato que visitamos el campo militar número uno cuando vamos a la base que era en aquellos tiempos de la policía militar vemos los camiones de la guardia nacional y dormitorios de la guardia nacional y todo no pues aquí están hace más de dos años o sea discutimos en la corte cosas que ya estaban ocurriendo ¿no? entonces me parece que eso la cuestión de facto no es lo más conveniente en el caso de los militares que hay que todo hacerlo conforme a la ley conforme a reglamentos conforme a reglas claras reglas claras pues les agradezco mucho esta conversación nos han permitido asomarnos a los legos a la institución más guardada de nuestro país muchas gracias César Pepe y amigos y amigas los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento de nuestro país